Él decía, el ser social determina la conciencia. ¿Por qué? Porque cuando usted vive en los minas, de donde yo nací, usted no conoce lo que es poder viajar en un jet privado. Usted no conoce lo que es vivir en Piantini. Usted no conoce lo que puede comprar. Usted no tiene ni idea. Usted ni concibe cosas que existen porque usted no las conoce, no las posee, no la ve en su ambiente. Usted actúa de una forma. Si de repente usted empieza a conocer esas posibilidades, usted actúa de otra. Cuando uno hace un balance, hubo un cambio en la conducta del ser humano. Entonces el ser humano cambió. Sí, sí. Ya, así de sencillo.